¡Bienvenidos nuevamente! Hoy viajaremos en la máquina del tiempo para conocer la historia de un hombre amado por muchos y odiado por otros ¡Él es Thomas Alva Edison! Thomas Alva Edison en Estados Unidos En 1847 fue nacido Calificado como un niño introvertido Como el tonto del salón y como un ser improductivo ¿Pero cómo pasa en ese mundo cuando a alguien intentan subestimar? Esa persona triunfa y tus palabras te las tienes que tragar Educado por su madre, adicto a la lectura Un niño genio, vendedor de verduras Se hace negociante a muy corta edad Y funda un periódico en su ciudad A los 15 ya era un telegrafista Tenía su primer invento en la lista Pero Thomas necesitaba dinero y trabajó mucho tiempo Como un simple electricista Pero nunca dejó de inventar, no, no Nunca dejó de crear, no, no Fue el inventor más prolífico del mundo Y eso lo hizo inmortal Oh, oh Este señor hizo más de mil inventos patentados Pero trataremos de decir los más importantes Y aquí van Corriente eléctrica, bombilla incandescente Sonógrafo, su más importante patente La silla eléctrica, el kinetoscopio El microtastímetro y el vitascopio Batería eléctrica y del níquel hierro Sistema eléctrico y con esto cierro Que el Badison trabajó Sin descansar hasta ser muy viejo La disciplina era lo que lo definía Trabajaba día tras día, oh Muchas veces fue estafado Y sus inventos fueron rechazados, no Pero nunca se rindió Como todo se desanimó Pero Thomas continuó Y en un genio inmortal se convirtió El 18 de octubre de 1931 El profesor Thomas Alva Edison Fallecía a causa de diabetes En muchas ciudades del mundo Apagaron las luces en su honor No obstante aún sigue siendo amado por muchos Y odiado por otros